y así con el servicio de intercargo que todavía está en manos del estado y aerolíneas argentinas y un vuelo de aerolíneas argentinas nos encontramos con Roberto Reynoso ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola ¿Qué tal Néstor? Buen día a vos y a la audiencia y a Federico. Vinimos de La Rioja donde estaba Esbatela también en un vuelo de aerolíneas argentinas que todavía son así. Hablando de La Rioja muy interesante que le hayan puesto el chacho al billete provincial porque fue un personaje histórico que resistió la hegemonía porteña que es la misma que hoy intenta asfixiar a las provincias ¿No? Sí sí. Así que bien manejado la simbología en La Rioja de del nombre del billete ¿No? Le agrega le agrega un una una un interés adicional. Y no sé si escuchaste y le repaso a los oyentes el avance importante que están dando con la nueva constitución que tiene un montón de cuestiones este que habitualmente no son tenidas en cuenta la constitución y que nuestro que los gobiernos como estos neoliberales al mango o anarcocapitalista como le quieran llamar van en contra de todo eso o sea que es un un punto de resistencia importante lo lo que está haciendo Quintela en La Rioja. Pero bueno vamos a nuestros temas querido Roberto. Sí hablando de anarcocapitalismo ¿No? Sí. Echaron a una funcionaria por un interés este parece que desmedido en la ganancia. Sobre todo en la ganancia personal digamos ¿No? ¿A quién echaron? El gobierno. A ver. A Florencia Gastaldi que es la directora de logística presidencial de la que se ocupa de todos los traslados y de todos los equipos que trasladan al presidente. Ajá. ¿Qué había pasado? Dos temitas había. Uno parece que tenía una acusación, una causa judicial en la que estaban investigando la autorización o presunto alquiler a unos aviones privados de la pista de la flota presidencial de Aeroparque. El lugar que está destinado en Aeroparque para los aviones de presidencia. Sí. Parece que los alquilaba a empresas privadas para que pusieran sus aviones particulares digamos. Así que y eso se suele cobrar bastante una cifra bastante alta así que todos se miraban viendo que que hacían esos aviones ahí hasta que dijeron no están alquilando esto alguien está alquilando esto por su cuenta. Así que que eso es del Estado Nacional. Claro, eso depende del Estado Nacional. La Secretaría de Logística controla un administra un espacio de Aeroparque donde la presidencia guarda sus aviones. Ella lo alquilaba a empresas privadas y se quedaba con el dinero parecido. Nadie habla de corrupción en este gobierno. Sobre este gobierno. Claro, justamente. Como esto no se destaca. Claro. Me interesaba señalarlo. Bien. Digamos, por otro lado, esta misma funcionaria también ya se había mandado otra que era dejar vencer el chequeo de rigor legal que impone la asignación de control de la aviación civil a los aviones presidenciales. Tenían que controlarlo. No lo hizo porque parece que intentó direccionar la licitación hacia un sector en particular. Con lo cual también hubo sospechas en cuanto a la transparencia de esa licitación. Estaba rodeada de sospechas esta funcionaria así que esta semana terminó, la semana pasada perdón, terminó renunciada. Y esto de qué depende, directamente de presidencia? Claro, depende de presidencia. Es decir, del jefe, es decir, de Karina. De Karina Miley. Esto es así en la Argentina de hoy, digamos, ¿no? Sin abundar en comentarios. Pero vos fíjate que no tener el avión habilitado provoca un gran costo, porque el viaje de Miley a París, donde se inauguraron las olimpiadas, se tuvo que hacer en avión privado. ¿Cuánto salió el avión privado? Con la nuestra. 350 mil dólares. No se pudo hacer con el avión presidencial porque no tenía habilitado, no estaba habilitado. ¿Por qué no estaba habilitado? Porque no se hizo el chequeo de rigor, porque la señora Gastaldi no había, había intentado favorecer a un sector en la licitación. Con lo cual, este, esto provoca mayores gastos en el marco de un gobierno que todo el tiempo dice no hay plata. Pero no se lo gasta en el Estado, sino que se lo da al privado, que es el cometido que tiene Miley y su familia. Exactamente, se la llevan los privados. Va, uno se ríe de bronca, ¿no? Porque la verdad que no da ninguna gracia. Pero como esto se oculta, es bueno que que nosotros hagamos un esfuerzo por difundirlo, este, como lo que bueno se está extrayendo. Sí, hay que mencionarlo, hay que mencionarlo porque si no uno se pone loco. Por otro lado, este, lo de la frasecita de no hay plata, también este importante lo que hizo Karina Miley en ese sentido, hay un instituto que se llama Improtour, que es el Instituto de Promoción del Turismo, que maneja tres mil millones de pesos al año y que controla el secretario de Turismo, que es Daniel Scioli. Bueno, ella le sacó el control del Improtour y por lo tanto de los fondos que maneja a Scioli y pasó a manejar los sellos. Bueno, este, se quedó con una caja de tres mil millones de pesos al año, dicen que es, dicen los diarios, que es para fortalecer el perfil internacional de Miley, de Javier Miley. Así que, este, si esto se confirma, ya se puede ir pensando en alguna denuncia judicial que señale que eso es una malversación de fondos, porque esos fondos están para difundir el turismo hacia la Argentina, en todo el mundo, y no para fortalecer la imagen de un político. O para que ese político presidente haga turismo. También. Con la nuestra. Con la nuestra siempre. Siempre. No son los cien mil millones que le dieron a la SIDE, pero son tres mil millones y algo le van a servir, parece. Claro. Con la nuestra. Bueno, por otro lado, hay un marco de caída del turismo bastante acentuado, cada vez crece más, se notó mucho en las vacaciones de invierno, y, este, por ejemplo, se sabe que hubo un doce por ciento menos de pasajeros en relación a las vacaciones de invierno del año pasado. Es decir, que la crisis es mayor. Y, mientras tanto, en ese marco, en ese contexto, citaron a Franco Mogueta, que es el secretario de transporte, a la comisión de transporte, para que dé explicaciones alrededor de varios de estos temas. Le preguntaron, justamente, por esta caída de las cifras del transporte aéreo, y dijo, para sofar, que era parte del sinceramiento que el gobierno ha hecho en la economía. Es decir, que intentó dibujar la recesión y la crisis económica que provocan las políticas públicas de mi ley, la política económica, intentó ocultarla, diciendo que es parte del sinceramiento. O, fíjate qué habilidad esta gente para manejar el lenguaje. Sí. Todo lo que significa deteriorar la calidad de vida de los sectores populares es sinceramiento. A todo esto le llaman sinceramiento. Aumentar el transporte público, los colectivos, el tren, es sinceramiento. Aumentar las tarifas de luz y gas es sinceramiento. Que la gente no pueda viajar en avión, es sinceramiento. Ahora, si esto sucede bajo un gobierno de otro signo, ahí sí lo denuncian. Bueno, es parte del juego miserable de estas políticas. Mogueta dijo, bueno, que era un sinceramiento. Y por otro lado, ¿qué pasó? En los hechos admiten que hay una crisis con este tema, con el mercado de pasajeros, porque vos fíjate que tuvieron que volver a sacar un previaje al estilo del que sacaba, del que tuvo vigencia el año pasado, cuando Massa era ministro de Economía. Con lo cual, están copiando políticas de lo que ellos suelen llamar el populismo. Que es muy frecuente, ¿no? Ya lo vimos, bueno, la continuidad del CEPO en el mercado cambiario, también es otra muestra de que las políticas que ellos llamaban populismo y por las cuales se rasgaban las ventiduras, también la siguen aplicando en muchos casos, ¿no? En este caso, el Travel Sail, que así se llama el nuevo programa, por supuesto se le tuvieron que poner un nombre en inglés para diferenciarse del previaje de Massa. En las redes sociales se divirtieron mucho recordando la semejanza que tiene este programa con el gobierno anterior, ¿no? Por suerte quedó bien de manifiesto que en las redes, a veces, se puede encontrar un poco de verdad, también. No, seguro. Seguro. Y después, mirá, dejamos la chantada de la semana para dos empresas. A ver. Una, se lo damos a American Airlines, que desde el viernes estuvo varado mil argentinos en Miami, por problemas técnicos de sus aviones, eligieron que los... quienes no pudieron viajar fueron los que venían a Buenos Aires. Así que, les dijeron que eran algunos problemas climáticos, pero no le dieron muchas explicaciones. Los norteamericanos no suelen dar muchas explicaciones, este, pero dando la razón de problemas climáticos, evitan devolver el importe de los pasajes, así que, porque son causas ajenas a la empresa, digamos. Ah, claro. Supuestamente. Claro. Así que, este, alrededor de mil pasajeros estuvieron tres o cuatro días varados en el aeropuerto de Miami. Este, primera chantada. Y la segunda chantada fue el domingo de Flybondi. ¿Qué pasó? Flybondi empezó a hacer una ruta este domingo que hacía Calafate, Ushuaia. Y, en dos oportunidades, al llegar a Ushuaia, llegó, sobrevoló el aeropuerto y se volvió a ir a Ushuaia. Y, ¿qué pasó? ¿Por qué no aterrizó? Según ellos, informalmente, el personal tiró, hay una explicación de razones climáticas, pero algunos pasajeros, algunos familiares de pasajeros que estaban al aeropuerto esperando, pudieron ver que, en el mismo momento, minutos después, aterrizaron dos aviones de aerolíneas y otro de la de. Así que, este, no quedó clara la razón. Este, por supuesto, hubo preocupación de muchos pasajeros que, cuando volvieron al Calafate, eligieron bajarse y no continuar, por las dudas. Y le pregunté a un piloto amigo, alrededor de este tema, qué podría haber pasado, y me comentaba que, para operar en Ushuaia, la pista es muy inferior, la longitud de la pista es mucho más chica que, mucho más corta que la de Aeroparque. Con lo cual, hay que tener pilotos muy, con mucha pericia, para poder, este, aterrizar. Porque, además, se suma el problema de los vientos cruzados. Hay vientos que, cruzados que suelen desestabilizar un poco el avión, y hay que tener mucha muñeca por parte de los pilotos para poder aterrizar sin problemas. Así que, esa es la chantada de Flybondi, ¿no? Contratar, este, a pilotos con la capacidad de, que todos sabemos que Ushuaia es un aeropuerto de, difícil. Así que, bueno, tenemos que ir cerrando, querido Roberto Reynoso. Bueno, muy bien. Este, elijan ustedes cuál es la chantada más importante, y con esto, esto para la audiencia. Y no, y tenemos una nacional y una internacional. La de, la de American Airlines, tan poderosa empresa, y la otra, esta chantada de Flybondi, que yo le pondría el número, el, el, el top five para la de Flybondi, porque es, es tremendo que publiciten eso. Y, bueno, y la otra, Airlines, este, que están pidiendo espacio, y después hacen estas cuestiones. Roberto, gracias, ¿eh? Gracias, Néstor. Un abrazo. Un abrazo y será hasta la semana que viene.